Amigo, ven te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime que ha pasado con tu esposa Mmm, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis